Música Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 5 Derechos Laborales Artículo 88 Música Se garantiza el derecho inalienable de los trabajadores para que, en defensa de sus intereses particulares o gremiales, celebren con los empleadores Música Uno, contratos individuales Música Dos, convenios colectivos, ambos de conformidad con la ley Música Música